Volale, Taki, ¿no me dijiste que cuando viniéramos a México ibas a cantar en los camiones? Va, 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 me parece perfecto, pero me acompañas. Ok. No, 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 espera, espera, espera. ¿Por qué no antes les decimos que no se pueden perder este 24 de junio el gran estreno de la serie? Juntos, el corazón nunca se equivoca por las estrellas. A las 8.30 de la noche. Sí, sí. 5, 6, 7 y... Este es mi amor valiente, diciendo que te amo. No, 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 no. No, 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 no.